Regresamos de nuevo a los callos. Bueno, esta vía cayó el arco y vamos a pescar. Bueno, vamos a quemar. Retojando vidrio. Llegamos a las profundidades óptimas que son de más de 50 pies. Bueno, a más allá. A probar la Kimbumbia. Esa es tuya. Vamos a ver. Esta es la historia de un buen amigo.